En el final de Simplemente Corrientes, les recordamos que como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. El oficio religioso se realizará a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y como siempre, todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Si el programa ha sido de su agrado, nosotros sumamente complacidos y si Dios lo permite, en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos.